Tenemos aquí Rosario que entrará con Jerónimo Alonso, con Guido Chessini, con Felipe Costa, Emiliano Ferrari, Pedro González Fresneda, Marco Simeoni, Martín Pellegrino, Juan Ignacio Arauco, Ramiro Bustos, Teo Castiloni, Gregorio Cuello y Gonzalo Ufraga. Son los dos elegidos para este Rosario Sur por la zona campeonato. Sur por su parte formará con Mateo Stortoni, Bautista Fornetti, Lucas Moro, Federico Llanos, Patricio Cantalejos, Tomás Bermúdez, Ignacio Payero y sus suplentes serán Francisco González Mateo, Francisco Arnaldo, Tomás Moro, Mateo Cardoso López y Rafael Larrañaga Astibia. Salida larga sobre los 10 metros, ha pasado según el árbitro y pelota de sur que va atacando. Intenta buscar espacio, ahora sí por la punta endereza, pisa, rompetacles. Muchos metros ha ganado el jugador de sur y ahora sí, salida rápida de la pelota como marca el manual. Una defensa rosarina que se encuentra de pie, por ahora no ha podido ser doblegada a pesar del territorio perdido, se mantiene ordenada. Y surge, mantiene la posesión, obliga al primer atacante a tener que enderezar, pero fase que va, fase que suma, con pases en el contacto. Penal para Rosario ha conseguido después de una gran paciencia defensiva, ¿no? Y juega rápido, el número 4 de Rosario, juega rápido Felipe Costa. Y juega Guido Chessini, consiguiendo el penal. Una rápida salida de la pelota que hace que los defensores estén pasados. Juega Jerónimo Alonso, juegan abiertos, la guerra de Milano Ferrari, jugador de jockey de Rosario. Tira ese rever para no ir al piso y se ve que tenía gente por afuera, pero un penal por matar el juego, como se dice en el rugby para el jugador de sur, que lo manda unos minutos fuera de la cancha. Mateo Stortoni pasará dos minutos en el cindín. Stortoni empezó conocido en el rugby. Y el número 1 es Jerónimo Alonso, quien llegará al try de Rosario. Luego de esa habilitación rápida del penal, llega el primer try de Rosario, dejando las cosas 5 a 0, el resultado parcial. Veremos si logra convertir su número 9, Pedro González Fresneda. Costosísima la tarjeta amarilla del jugador de sur. Su equipo queda abajo por un try. Veremos cómo continúa la acción. ¿Tendrá algo que ver Stortoni con el ex Puma, Richard? Tendremos que indagar en la agenda y verlo. Y sale Rosario luego de su try convertido, 7 a 0, derrota a sur. Rosario que viene de una derrota ante Salta. Un partidazo, pero González Fresneda que rompe la defensa y se va a ir al try. Un jugador de Unido Rosario que llega al ingol rápidamente, marca un try más para estirar distancias y bueno, jugar un poco más relajado, no así menos concentrado. Ingresa el agua para los jugadores que aquí no nos damos cuenta porque solo nos llega el viento, pero el sol debe estar pegando y fuerte cuando son aproximadamente las 5 y 25 de la tarde. Y gracias a todos los que están del otro lado del streaming de la unión entre Rihanna de Rugby. No convirtió en el resultado parcial que da Rosario 12, sur 0. Vemos la repetición de González Fresneda llegando al try en el excelente streaming. Estamos aquí con Richard Ábalos comentándoles para todos ustedes. Unión del sur nuevamente con 7 jugadores en cancha. Juega Rosario con Pelegrino, ahora con González Fresneda, Pelegrino de nuevo, Alonso ahora, Mano Rosario, ahora sí Emiliano Ferrari que tiene un 2-1 para ver si llegan al try. Número 11, Marcos Simeone, era tacleado muy cerca del ingol, pero Rosario sigue. Limpia la pelota, abre la cancha. Y sí señor, es hijo de Bernardo Stortoni, el jugador de sur. Excelente Richard Ábalos haciendo las veces de averiguación de antecedentes del joven jugador de sur. Hijo de Bernardo Stortoni, quien está mirando seguramente el streaming. Y mientras hablamos de eso, Rosario que no podía progresar, a pesar de estar muy cerca, una defensa del sur que le complicó las cosas. Y ahora tiene un escrauno a favor, muy cerca de su línea de gol. Para aquellos que no lo saben, Bernardo Stortoni fue jugador de los Pumas, mundialista y gran amigo. Me ha tocado jugar en contra, mis inicios y él retirándose. Estaba impecable, a pesar de que ya no era un pibe, impecable. Olvidate que ninguno de nosotros lo agarró. Rosario intenta, obligan la vuelta. No encuentran espacios por ahora. El jugador de Rosario que busca espacios es el número 4, Felipe Costa. Y ahora sí, es el número 5 quien, a través de un dummy o del daming, dirían los viejos relatores de rugby, Guido Chessini, se sacan jugadores de encima y llega el try. El tercer try de Rosario en la tarde, que vence a sur 17 a 0. El resultado parcial resta la conversión. Claro, dominador, el equipo Rosarino. Unión del Sur, después de la amarilla, se fue desluciendo y aprovecha cada oportunidad que tiene el Rosario para hacerse presente en el marcador y comenzar a, de a poco, hacerse dueño del evento. Rosario en equipo intenso que necesitaba, necesita ganar sí o sí para posicionarse en su zona. Viene de perder contra Salta en la mañana de hoy, por lo que la reacción era obligada. Y también obtener los puntos de este partido. Una salida que no pasa a las 10, de todas maneras la disputa sur por lo que habilita todo lo que está sucediendo ahora. Con posesión, Unión del Rugby y del Sur, en una de las últimas jugadas. La última jugada tiene la posesión Sur, que intenta. Pero un contrarraga, la fortuna, acompañó a Sur, que mantiene la posesión de esta pelota. Deberá mantenerla viva para que no se corte el juego. Ahora sí, Tortón y Hijo, que pierde la pelota en el intento por doblegar la defensa. Y este Nocón, que mantiene las cosas así, Rosario 17, Sur 0, en el entretiempo de este Rosario Sur. Final del primer tiempo. Y reiteramos los agradecimientos a todos los que están del otro lado en el streaming. Viviendo, palpitando, transitando este saldo de la América 20-23. Anunciamos los dos partidos. Cancha 2, Uruguay, Tierra del Fuego. Cancha 3, Tucumán versus Misiones. Cancha número 1, Buenos Aires, Floreste. Y por nuevo, Gapzer, Seguro. Cancha 3, Tucumán versus Misiones. Treinta y dos partidos. Perdió a su tiempo. Diecisiete cuarenta, Buenos Aires, Floreste. Uruguay, Tierra del Fuego. Tucumán versus Misiones. Cancha 3, 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 Tucumán versus Misiones. En Sur ingresan con el número 21, González Mateo. Y con el número 24, Francisco Arnaldo. Inicio complicado para Sur, que ya desde la salida, sus jugadores pasados hacen que Rosario salga desde un free kick. Y va González Fresneda, ya habilitando esa pelota. Y de toda velocidad se venía Emiliano Ferrari, que ya conecta con un compañero para intentar darle continuidad al juego de Rosario. Y lo consigue, trayendo la pelota a la punta. Guido Ocecini, que intentaba, ganaba algunos metros. Y Tacles de Sur, escuchábamos en el entretiempo hablar de los duelos, hablar de la gestión defensiva individual, pero hay un kick detrás de la defensa del juego de Rosarino, que se irá al try. Su número 4, Felipe Costa, ha logrado atravesar la defensa de Sur a través de un kick y la fortuna del pique, o la excesiva práctica también de esos rastrones que hacen que la pelota llegue a destino. Rosario brisa muy bien el ancho de la cancha, arma los dos grupos de tres jugadores a cada lado y mueve a la defensa de un lado a otro hasta encontrar los espacios y si a eso le sumamos el uso del pie de la manera correcta, es la conjunción perfecta para marcar puntos. Conversión desde la punta de sobrepique, resultado parcial, Rosario 24, Sur 0. Salía que consigue Sur y hay lugares por la punta, pero la rapidez de la tercera línea de Emiliano Ferrari que llega no solo a teclear sino también a molestar en ese rack, haciéndole muy lenta la salida de esa pelota y otra vez el tacle de Ferrari. La verdad que en todos lados, el jugador de jockey, penal para Sur, ya juega rápido. Tiene que marcar brevemente porque si no, se le hará cuesta arriba intentar pelear por quedarse con este partido. Y Rosario que tiene espacios, tiene lugares y su número 11, Marco Simeone, llega al try debajo de los palos, y abarra una tarjeta amarilla para el jugador de Sur por un taque alto que existía en el inicio de la jugada. Resultado parcial, Rosario 29, Sur 0. Es Francisco González Mateo que sale dos minutos por esa infracción. Tres minutos de la segunda etapa, y ahora sí, Rosario 31, Sur 0. Es el resultado parcial. Resultado parcial, Rosario 31, Sur 0. Rosario 31, Sur 0. Y por favor, que se lo paga. ¡Aguila, Ramiro! Rosario le hace pagar caro los errores a la Unión del Sur que persiste en la búsqueda de atacar por donde no hay espacio. Y Bustos Ramiro era quien se hacía de esa pelota, pero con Nocón. Se viene a la cancha Araujo Juani, y también el número 8, Gonzalo Fraga. ¡Ay, respiro para los rosarinos que han logrado una ventaja ya a esta altura casi remontable para los jugadores de Sur. De todas maneras, siguen intentando, y sigue la presión Rosarina. Ahora era el turno de Juani Araujo, perseguir al número 9 de Sur. Las conexiones que no llegan a destino, tacles fuertes. Se golpean los jugadores en este tramo del partido, pero Sur que sigue intentando darle dinámica al juego y cortar. La defensa Rosarina que se mantiene de pie todo el tiempo. El kick del jugador, y es Stortoni quien corre esa pelota. Llega a puntearla y veremos si puede hacer alguna diferencia, pero Jerónimo Alonso es muy rápido y le obstruía el camino para que la pelota se vaya por línea de fondo. Rosario mostrando una cara muy diferente a la que nos dio esta mañana ante Salta. Así es, totalmente un equipo salteño que le impuso rigor físico, y ahora es el propio Rosario quien es el completo protagonista de este encuentro en todos los sentidos, en presión, en ataque, en defensa, también en mostrar sus cualidades técnicas. Sur que intenta mantener viva la pelota, pero es clara la intención de Rosario y es claro también las direcciones de parte de su cuerpo técnico, es subirle presión y arriba, por supuesto tacle. Rosario que conseguía un penal que se deberá jugar en la marca donde pisa el referido, y no más adelante, como bien marcaba, porque Rosario tendrá oportunidad a través de una habilitación rápida. hay buenos tacles de parte de Sur cuando defensa y ataques son iguales. El tema es cuando Rosario consigue espacio, si consigue tener los jugadores de más. Gonzalo Fraga que intentaba, Gonzalo Fraga que va al piso, que presenta bien y ya juega Fresneda, hay un cruce en el medio de la cancha, sigue el número 6, que hace un buen 2-1 para Gonzalo Fraga, que pisa para adentro y se va a ir al traigo, una excelente, una excelente conquista de Rosario, moviéndolo para todos lados, y final del segundo tiempo, final del partido, ha sido victoria de Rosario, veremos ahora cómo queda el resultado final después de la conversión. El árbitro que le indica, Juan Iaraujo, que ya puede intentar la conversión. Y el resultado final de este Rosario Sur, Rosario 36, Sur 0. Bueno, contundente, victoria de Rosario, me parece que es importante para lo que resta del torneo, para ya mostrar otra cara, para pisar de manera diferente en cuanto a posicionarse a su zona y clasificar.